Quiero agradecerles a quien está el equipo y al día de la clase de hoy. Muchísimas gracias por venir y por dar su tiempo. Esta es una clase en la que acabas de invertir no solo tu tiempo y tu dinero, sino tu calidad como futuro bailarino o persona que apoya el arte de la danza, cual desde mi perspectiva está en un punto de quiebre y riesgo contra calidad y propósito. Punto número 2. Debes tener en cuenta lo que vienes. No es una routine class, clase de rutina. Es una video class con propósito y propuesta diferente. Ya no sabes llegar y calentar y dar una coreo padrísima para subir redes y que vean el proceso. Se trata de lo que tú buscas y o quieres como para fomentarte y cultivarte en el medio narcístico. Ya sea como hobby, porque te obligan a hacer una actividad extracurricular, por salud, por deporte o cualquier otra razón. Destacar aún más si te quieres dedicar a esto profesionalmente. Saber que debes hacerlo con respeto, porque de todo vas a pagar tu renta, vas a comer y te vas a dar tus gustos. Y con esto me refiero a que debes saber de dónde viene todo. Dónde nace, por qué se hizo y cómo ha evolucionado. Conocer la historia de lo que estás haciendo en estos espacios. Si quieres ser bueno, ya no basta con saber bailar. Tienes que estudiar lo que haces y entrenar. Y no se desanime, pues es un camino largo del que nunca se acaba. Siempre estamos aprendiendo y siempre debes de estar entrenando. No porque seamos maestros, ahí se termina. Y ya sabemos todo, no sabemos todo, si no es lo necesario. Pero eso depende de cada individuo, hasta dónde quieres aprender. Y el punto número tres, que a partir de ahora en mis clases, la gente que venga tiene que ver con esta perspectiva. Y sabiendo que vas a absorber conocimiento real, no solo vas a mejorar tus pasos de baile. Porque tu cuerpo es tu herramienta, también tienes que mejorar y trabajar tu mente, tu motocidad y tu salud. Debes cuidarte y atenderlo correctamente. También tu capacidad y resistencia como persona. Vas a ser un bailarín de metas, no desboceres, lo repito. Eso me lo enseñó el profesor de la medicina. Esos puntos los quería dejar en claro. Porque actualmente en la danza, cualquiera se cree maestro. Honestamente. Y yo lo puedo decir amiguitamente, y por eso quería estar en el clases, compartirlo así. Porque ya no basta con que tengas 10, 15 años de trayectoria. Y tú sí sepas los estilos y tipos de clases que hay, que estás manejando. Y ya no basta con que sepas pedagogía. Perdona, que tú tienes que estudiar pedagogía también. Tienes que estudiar el cuerpo. Ya nada más llegan y vamos a hacer esto. 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 Entonces pueden dar un recuerdo bien padre. Y al menos a mí desde el punto de vista me entristece mucho. Porque tengo mucha bandita, con mucho talento, que no tienen ya clases llenas, que no tienen cliente. ¿Y por qué? Porque la gente paga por clases a las que nada más se van a divertir. Y está padre divertirse. Lo que ya me está parado es el punto en el que ya quieren dar clases todos. Y ser maestros. Entonces yo lo quiero ver plasmado y compartirlo al resto del mundo, de la cultura narcística. ¿Vale? La clase del día de hoy es de reggaetón. O que el reggaetón está manchado en el aspecto de que los bailarines técnicos dicen que el basura, que nuestra factura, como la técnica. La técnica a veces el baile es el contemporáneo, no es el jazz. Todo baile tiene técnicas del reggaetón. Y eso es lo que vas a aprender hoy. Todo baile tiene una técnica, un seguimiento, un respetado, una evolución y una historia. Eso es lo que yo quiero compartir y transmitir con esta nueva modalidad de videoclases. Las videoclases no quiero que sean solamente el baile. Quiero que venga desde aquí, pase por acá y muestres todo esto para proyectar hacia los demás. Porque yo, repito, tengo mucha bandita que de verdad son buenísimos maestros. O tienen muchísimo talento para ser buenos maestros. Pero hay niños que se creen, creen la voz, no nada más porque saben bailar. No está tan de que no pueden bailar, pero no basta. Para mí no basta. El inglés tiene algo. Le están quitando un lugar a gente que merece estar donde deben estar. Entonces, los pocos que estamos aquí, qué chingón. Y yo sé que cuento con ustedes. Y los que no, pues a ver, no tienen compromisos o cosas que hacer. Y no tienen ningún problema. ¿Vale? Pero al menos, en este sitio es lo que quedo muy claro. Este es un estilo de videoclase distinto. Un nuevo formato. No tan nuevo. Pero vaya, a ver ustedes profesores que están arriba. Que de verdad saben qué hacen en el sistema. Y que me han ayudado. En el sistema. ¿Vale? Vamos a empezar. Ese booty cada vez me ha pegado. Yo que tengo ganas. Tú me has visto antes. Esto es sencillo. Quiero verte conmigo. Cha-cha que estás bellaca. No sé si tú encuentres. Debe de los míos. Que te quedes conmigo. ¡Suscríbete! Sube tanto en la cura, dice que quiere contacto Quiere que la santa, ese es el punto, mami es alto Yo nunca me retrato, en el what the fuck Quiere que le dé impacto Yo cometo el acto, bella, que yo es chimba Yo me chinga, hasta después te volte como chiringa Y si te pasa, tú vas pa' casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Baby girl Y a mi me chinga, a mi me chinga, hasta después te volte como chinga Yo me chinga, hasta después te volte como chinga Y teку tan, hasta después te volte como chinga My J guatauba En un Ferradinero, eloma, el puita de luba scootando en el Triángulo de bermuda Quiere que la santa, el прекрас, copacitos que ya suban Que estés más más chiling que un Buda Bien bella, si yo compro el tío en los tacos Usa tu envidia, victoria y del mensaje Y me lo saco, de ese moño lo destapo Cuando el suelo es tu matraco Yo te voy a calcir como el intro de los capos Reggaetón de tabela, super no Yo que tengo gana, tú me has visto antes Esto es sencillo, quiero hacer conmigo Cha, cha que estás bella, cabrón No sé si tú aguantes de los míos Que te quedes conmigo Sube tanto la cura, dice que quiere contacto Que es el que la santa, ese es el punto más bien salto Yo nunca me retrato, nena what the fuck Quiere que le dé un pacto Yo cometo el acto, bellasco y que chimba Tú me chingas, acá le puedes treparte como chiringa Y si te pasas, tú vengo a casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Baby, dale Yo que tengo gana, tú me has visto antes Esto es sencillo, ma, quiero hacer conmigo Che, che, que estás bella, cabrón No sé si tú aguanté, te lo sío Que te quedes conmigo Sube tanto la altura Dicen que quiere contacto Quiere que la solta Si es el punto, mami, es alto Yo nunca me retrato No, what the fuck Quiere que le dé impacto Yo cometo el acto Bellato y que chimba Tú me chingas Aca le fue, te volte como chiringa Y si te pasas, tú pa' casa Y te lo doy, te lo doy No te me rindas Baby, baby Yo que tengo ganas Tú me has visto antes Esto es sencillo, ma, quiero hacer conmigo Che, che, que estás bella, cabrón No sé si tú aguanté, te lo sío Que te quedes conmigo Cami conmigo Sube tanto la altura Dicen que quiere contacto Quiere que la solta Si es el punto, mami, es alto Yo nunca me retrato No, what the fuck Quiere que le dé impacto Yo cometo el acto Bellato y que chimba Tú me chingas Aca le fue, te volte como chiringa Y si te pasas, tú pa' casa Y te lo doy, te lo doy No te me rindas Baby, baby Me cuento el acto 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 Yeah, 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 yeah May check, guata uva Yo que tengo ganas Tú me apitulantes Esto es sencillo Quiero verte conmigo Sé que estás bella Pero no sé si tú aguantes Pero eres mío Que te quedes conmigo Cami conmigo Sube tanto la altura Sube tanto la altura Sube tanto la altura Sube tanto la altura Tengo tu acto Me cuento el acto Me cuento el acto Me cuento el acto Sube tanto la altura Tengo tu acto Me cuento el acto Me cuento el acto Sube tanto la altura Dice que quiere contacto Deje que la foto Ese es el punto Mami es alto Yo nunca me retracto Nena, what the fuck Quiere que le deis un pacto Yo cometo el acto Bellato Y que chimba Tú me chingas Acá le puedes Te volte como chiringa Y si te pasa Tú vas pa' casa Y te lo doy Te lo doy No te me rindas Baby Me cuento el acto Me cuento el acto Me produzirá Con Instagram Porque me pull saya Con Instagram Pon Me cuento el acto Me cuento el acto Isa me jsk cono Pon 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 Pen My De Victoria y de Tachi me lo saco De ese moño lo destapo Pa' que sueles tu matraco Te voy a partir como el intro de los capos Reggaetón de Carola Super nota en la consola Siempre volando pa'quito Metro Wiki con la rola En ella es que a 200 Y tú se muevas sola Cuando abre las piernas Se ve en la supernova Esto es desde hace tiempo Esto no es por moda Fuck the police